Como directora de Extensión Universitaria, es un orgullo darle el trofeo de primer lugar a estas mujeres valientes, poderosas. Las felicito a los motivos de las mujeres de la Universidad de San Carlos que participen en las diferentes disciplinas deportivas. Los espacios no tienen género y esta es prueba de. Así que muchas felicitaciones, continúen adelante y los esperamos en todos los campeonatos deportivos que organizen la dirección. Muchas felicitaciones. Para nosotros es de mucha alegría poder estar en este momento recibiendo este reconocimiento que realmente me parece un gesto muy lindo de parte de la Universidad y de las autoridades. Es un orgullo darle el trofeo de segundo lugar a Biblioteca Central, quien perdió el campeonato, su liderazgo, ante el registro de estadística. Ellos ganaron el primer lugar en el campeonato anterior. Pues los motivamos para que sigan ahí punteando y que en el próximo campeonato recuperen ese primer lugar. Mi nombre es Dolores Ortiz López. Soy la persona que dirijo el equipo de Biblioteca Central y le doy las gracias a las personas quienes nos representaron y seguir adelante en cada oportunidad que haya y muchas gracias. A la vez queremos dar un agradecimiento a las autoridades que han estado organizando estos eventos para mantener lo social que nos hace falta ahorita en estas épocas que tenemos la preocupación que la Universidad de San Carlos sigue cerrada y seguir conviviendo con los trabajadores que lastimosamente con la pandemia y con la toma de la universidad nos hemos alejado bastante y con estas bonitas actividades podemos volver a convivir un poco con el personal.